Con la segunda prueba técnica de Halo Infinite terminada, he de decir que a pesar de todo lo bueno que tiene y lo divertido que fueron estos últimos días, hay un detalle el cual me gustaría hablar, no a modo de quejas sino como una forma de resaltar un cambio importante en la jugabilidad y que de hecho es algo importante que he de mencionar. El aim assist es la mecánica principal de todo first person shooter con control, es esa pequeña ayuda que el jugador recibe al apuntar para así poder acertar sus tiros, esto ha sido causa de debate y polémica y demasiada basura involucrada que de hecho no me quiero meter en eso. En este vídeo trataré este tema de la forma más objetiva posible y agradecería que si planeas comentar algo lo hagas de la misma manera. En los primeros días de la prueba anduvo rondando un clip sobre lo increíble que era el aim assist, esto parecía más un aimbot que una mecánica de ayuda, pero la verdad es que para llegar a este resultado se alteraron varias configuraciones y de hecho probé por mi cuenta esto y no pude replicar este escenario. Además para este vídeo busqué a alguien que también intentara comprobar esto fuera de mi persona más que nada como para callar la boca de quien dijera que esto estaba arreglado y encontré un vídeo de redentor el cual prueba exactamente lo mismo y este dichoso aimbot no existe. Es bastante curioso como el que todo mundo se quejara de lo cheteado que es el aim assist fue basado tan solo en un clip y nadie en realidad lo comprobó por su cuenta y eso que cualquiera podía entrar a la prueba en sus últimos días y comprobarlo por sí mismo. Pero bueno que pasa aquí tenemos un clip que muestra que el aim assist es prácticamente un aimbot y otro más que lo desmiente así que cuál de estos es el verdadero y bueno la respuesta más aceptable es la que de hecho MinBlitz dijo que esto es un bug ocasionado por tener un control con el problema de drifting en los sticks y que estuviera al mismo tiempo conectado a la pc con una configuración especial que en pocas palabras es tener la zona muerta en cero, si no tienes idea de lo que es la zona muerta es básicamente que tan sensible es la respuesta del juego en cuanto al movimiento de los sticks y bueno todo esto de verdad tiene bastante sentido porque aunque yo jugando en pc hiciera estos cambios en las zonas muertas nunca tuve este aim assist tan bestial porque mi control no sufre de este problema de drifting de igual forma extreme breaker y shadow 1832 quienes también estuvieron haciendo ahí unas pruebas no pudieron conseguir este aim assist chiteado y ellos son de consola y aunque no hay una manera directa de entrar al código y ver el valor que el aim assist tiene hay algo que podemos mencionar todos los jugadores con los que he tenido esta conversación han detectado lo mismo el aim assist en halo infinite de hecho es mínimo y en algunas ocasiones es inexistente o más que nada de ratos funciona y de ratos no dependiendo el arma más que otra cosa y por pura curiosidad y por no querer quemar a nadie me puse a investigar unas cosas más si tu primer halo fue halo 5 lo más probable es que hayas notado aún más este cambio ya que halo 5 no sólo cuenta con el aim assist más potente de toda la saga sino que su tracking y velocidad de bala es similar a un hitscan y hacen que el cambio en halo infinite sea bastante notorio incluso he de decir que llegue a ver uno que otro jugador que juega exclusivamente hay los cinco y que sin problema alguno me destruiría en un uno contra uno en ese juego morir fallar y jugar como si nunca hubiera tocado un halo durante los días de prueba y todo esto es más que nada para darle un enfoque a los nuevos jugadores ya que si comparamos el aim assist que tiene hay lo con el de apex legends fortnite o call of duty puede que este represente una dificultad para los nuevos jugadores que estén bastante acostumbrados a esta mecánica que si bien en dichos juegos tampoco significa que tienes un aim bot incluido el cambio en la fuerza y el efecto que el aim assist tiene sobre tu juego está considerablemente reducido al de otros juegos si tú buscas información sobre el aim assist de halo infinite hay bastante gente quejándose de lo roto que está pero todos están usando este clip como referencia y en realidad no hay alguna otra prueba pero por otro lado hay múltiples comentarios de quienes afirman que este aim assist es bastante reducido en lo personal puedo decir que el aim assist tenía muy poca fuerza e incluso llegaban ocasiones en las que de plano era inexistente si tú que estás viendo este vídeo pudiste probar halo infinite dime en los comentarios cómo es que sentiste el aim assist y recordemos como siempre que esto fue sólo una prueba no es el release final y que puede que todo esto cambie para cuando halo infinite salga en diciembre y el que si mejora no no el aim assist será algo con lo que tendremos que vivir y adaptarnos a ello y con esto llegamos al final del vídeo muchas gracias por ver un saludo a todos los miembros del canal ya sabes que yo soy pedrogas y nos veremos hasta la próxima en el final de la semana ¡Suscríbete al canal!